Tucumán vivió 14 horas sin energía eléctrica, en algunos casos como consecuencia de un apagón generalizado en todo el país. La jornada de ayer pasará a formar parte de la historia argentina por un hecho impensado y hasta ahora sin explicación. A las 7.07 el país quedó a oscura, siendo Tierra del Fuego la única que mantuvo el servicio de energía eléctrica al no estar conectado al sistema nacional. A esa hora el corte ya empezaba a generar sus primeros inconvenientes también en Tucumán. La ciudad se quedó sin semáforos, sin expendio de combustibles, sin bares y hasta sin misa en la mayoría de las iglesias, aunque algunas, como la de la iglesia de la Merced, tuvo su habitual misa de las 8 de la mañana en penumbras, a la luz de las velas y de una pequeña linterna en manos del celebrante. Después la cosa empeoró, con los cortes de agua generalizados, la caída del servicio de internet y de telefonía celular. Ya con la ciudad despierta y en plenos preparativos para el Día del Padre, la poca solidaridad se vio en las calles, con un tránsito alocado, caótico, por momentos haciendo que la prepotencia le gane a la buena convivencia en cada semáforo. Los comercios no pudieron atender a todos los clientes por falta de balanzas o ante la imposibilidad de facturación. Y si bien la empresa distribuidora local inició el protocolo de reconexión para una situación nunca antes sucedida en la historia del país, cerca de las 10.30, la energía se restableció plenamente cerca de las 21, 14 horas después del inicio del apagón. Este apagón histórico del 16 de junio de 2019 que pasará a ser historia, incluyendo las historias que cada uno de nosotros contará de ahora en más a quienes quieran escucharlo.